¿Por qué el comercio internacional afecta a los países en desarrollo? Hola chicos, os vengo a hablar de los problemas del comercio internacional. Uno de los grandes interrogantes es por qué el comercio internacional afecta a los países en desarrollo. Esto es debido a su escasa diversificación de la economía. La demanda de productos primarios crece menos que la demanda de productos manufacturados, que son los productos elaborados. Otro de los factores es la inestabilidad de los ingresos de los países en desarrollo, como por ejemplo Sierra Leona o países latinoamericanos, se ven afectados por las políticas de los países desarrollados. Y que los países en desarrollo principalmente tienen bastantes barreras arancelarias respecto a los países industrializados. Otro de los efectos negativos de los problemas del comercio internacional es la especie en peligro de extinción y la diferencia de, fundamentalmente, las exigencias medioambientales entre los países y sus políticas respecto al comercio. Otro de los problemas del comercio internacional son los costes de ajuste. La apertura comercial implica la adaptación a la estructura productiva. Para aclarar esta afirmación, se puede decir que los países con recursos escasos tienden a acudir a las grandes potencias para extender su comercio y que su economía evolucione. Los costes pueden variar con el capital humano. La liberalización afecta más a los países menos desarrollados para hacer frente a la competencia, lo que da lugar a trabajadores menos codificados. De sui, con plus, lo mejor está por llegar. Gracias. 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 Gracias.